Hola Emprendedores Hola Emprendedores, soy Elizabeth Y yo Paulina Bienvenidos a nuestro programa de hoy Desde ya les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter Donde nos encuentran como La U en línea Y también los invitamos a escuchar nuestra señal de streaming En www.faxo.ug.edu.ec Esperamos sus preguntas y comentarios en nuestro WhatsApp Potencializa tu activo más valioso Soy Elizabeth Avelga, mentora de marcas personales Todos tus sueños pueden hacerse realidad Si tienes el coraje de perseguirlos Soy María Paulina Brito, directora de la Incubadora de Empresas de la Universidad de Guayaquil Hoy en nuestro segmento Estrategia de Negocios Les compartiremos sobre el don de servicio y atención al cliente Emprendimiento y marca personal Hoy gracias a Lay's Fashion Tenemos un premio que lo sortearemos a las personas que respondan correctamente la siguiente pregunta ¿Cuáles son los cuatro elementos del servicio al cliente? Déjanos tu respuesta en comentarios en nuestra página de Facebook Elizabeth, cuéntame ¿Crees que el don de servicio a uno nace o lo forma? Hola Paulina, un gusto compartir contigo nuevamente el programa Bueno, creo que las dos Quienes somos mamás podemos observar siempre las cualidades en los niños, en nuestros hijos Cómo ellos demuestran este don de servicio desde pequeños Siempre están atentos, siempre están ayudando Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que este don de servicio lo vamos perdiendo en el camino Ya sea por el estrés, por la rutina, por el corre diario que tenemos siempre De la jornada laboral o de actualmente los emprendimientos Entonces, vamos olvidando este don de servicio Y actualmente muchas empresas están contando ya con el área de servicio al cliente Antes simplemente tenían a la fuerza de ventas Pero ya tienen esta área ¿Por qué? Porque debe existir esta estructura Para poder dar una buena atención a nuestro cliente Entonces, por naturaleza, digamos que el don de servicio existe Pero lo vamos perdiendo Y si en una empresa ya hay esta área, la está formando Y no tiene tal vez las actitudes, el personal Se puede capacitar, se puede dar cursos, entrenamientos Para que así ellos puedan fortalecer esto que ya es innato en los seres humanos Todos los seres humanos nacemos con un propósito de servir a los demás Simplemente que lo vamos perdiendo en el camino Claro que brindar una buena experiencia en el cliente Se debe tener varios factores Como por ejemplo, el mismo don de servicio Debemos tener también lo que es la empatía Lo que es la escucha activa Lo que es la sonrisa Siempre estar sonriente Entonces, estos elementos se los detallaré más adelante Cada uno Así que sigan en nuestra sintonía para poderles compartir Así es, Elizabeth Al iniciar un emprendimiento Hay que tomar varios factores en cuenta Para que ese tenga éxito Y uno de los más importantes Es el tema de la satisfacción al cliente La importancia de la atención al cliente Es una clave para que un emprendimiento sea totalmente exitoso Desde el momento en que un cliente Entra en contacto con la empresa Con el emprendedor Ya sea entrando a una tienda Por correo electrónico A su sitio web Debe ser priorizado Totalmente Al fin de cuentas Es quien va a comprar su producto O servicio Y él debe de sentirse de manera especial Debe de sentirse escuchado Y asistido Con pequeñas acciones Se pueden lograr grandes resultados Que se traduce en mejores ingresos también Así es que si queremos posicionarnos En la mente de nuestro cliente O de nuestros seguidores Además de un plan de acción Debemos tener estos elementos Como ya los indiqué El don de servicio La escucha activa La empatía Y sonreír ¿Qué es el don de servicio? Bueno, es la habilidad Para descubrir las necesidades De los demás Y aquí yo les detallo Algo muy importante Si usted detecta Qué es lo que necesita su cliente Sobre todo en el ámbito de servicios Usted va a poder crear fácilmente Productos de servicio Obviamente Que pueda satisfacer la necesidad Inmediatamente de su cliente ¿Por qué? Porque usted ya sabe Lo que él necesita Y si está en sus manos Poderlo ayudar Créame que va a tener Grandes resultados ¿Cómo podemos llevar a la acción Este don de servicio? Bueno, cuando su cliente Le solicita información Seguramente a veces Ya está detallado En el flyer En la publicidad El precio Tal vez el costo de envío Pero su cliente Siempre le va a preguntar Siempre va a decir ¿Y cuánto cuesta? Y me puede dar más información Porque tal vez Ya es como que Lo típico ¿No? De hacer las preguntas frecuentes Pero usted Si ya sabe Que está esa información Ahí Usted respire profundo Unas tres respiraciones Y contéstele De una buena forma ¿Por qué? Porque eso se nota Hasta en la escritura Se nota cuando nosotros Estamos dando la información De buena forma Entonces Ahí su cliente Va a notar Que usted tiene la paciencia Que usted tiene Aceptividad Para contestar Y obviamente Le va a comprar Por ejemplo Yo les comento algo Este digamos Como que es mi tercer Emprendimiento Y con el cual Yo encontré Mi propósito Pues que es enseñar Anteriormente Ya lo había Llevado a cabo Con una socia Pero realmente No funcionó Más o menos Hace tres años Y también llevé a cabo Una marca de ropa Que se llamaba Igualitos Que era vestir mamá E hijas Igualitos Era algo que a mí Me gustaba hacerlo Con mis hijas Este Pero yo pensé Llevarlo a la práctica A una idea De negocio Lo hice Invertí Hice Todas Contraté Una persona Que me confeccione Los trajes Pero ¿Qué pasaba? Que como Yo no soy Digamos como que Wow Que me encanta la moda O sea Me gusta arreglar Me vestirme Pero por mi profesión Pero de ahí No es algo Que yo esté pendiente Que salió de tendencia Aquí Bueno aquí Este Paulina Ella es asesora de imagen Pero a mí no me gustaba O sea Yo lo estaba haciendo Más por un Tal vez un gusto De vestirme igual Que mis hijas ¿Y qué pasó? Que en este emprendimiento Cuando a mí me preguntaban Y tiene otro diseño Y tiene este en otra talla Y ya estaba en la imagen Todo detallado Y tiene uno de acá Y la entrega Que no sé qué Y yo Y yo Pero si ahí está Entonces Yo me di cuenta Que simplemente Ese tipo de negocio No era para mí Porque yo no tenía El don De contestar bien O el don De decir O tener la paciencia De volverle a informar Todo lo que ya estaba En el flyer En la publicidad Entonces Debemos darnos cuenta Muy bien Porque a veces Estos pequeños detalles Si nosotros no tenemos Ese don de servir Realmente no va a impulsar Nuestro negocio Actualmente Cuando a mí me preguntan Por mis servicios Guau O sea Puede estar todo detallado En el flyer Pero a mí me encanta Decirle ¿Sabes qué? Incluso le digo ¿Sabes qué? Si gustas Podemos tener una reunión De 30 minutos Te explico más detallado Lo llamo Le escribo Pero ya hay ese don ¿Por qué? Porque tengo pasión Por lo que estoy haciendo Es mi propósito De vida Entonces Aquí es algo muy importante Que usted identifique Ese propósito Y estos son pequeñas Pequeñas alertas Que a usted le puede indicar Si está en el emprendimiento Adecuado o no Ya Entonces Es muy importante Que usted vea eso También la escucha activa Es la forma de mostrar Que nuestro oyente Nos está comprendiendo ¿Cómo lo podemos Llevar a la acción? Pues Evitar juzgar Evitar juzgar A nuestro cliente No dar consejos Apresuradamente Esperarlo Que él termine de hablar Y ahí Identificar qué problema Tiene y aconsejar Reflejar sus sentimientos Si viene una persona Que nos está contando Un problema Que mira Yo no sé Sobre esto Me siento mal No sé qué hacer Escucharlo Pide información Con preguntas O sea No siempre Como lo dije Hace un momento Juzgar Y bueno Yo omito un comentario Sino que le pido Más información Con preguntas Bueno ¿Por qué te estás Sintiendo así? ¿Cuál es el principal Problema que no estás Este Identificando Y quieres que te ayude? O sea ¿Qué es lo que necesita? Y enseguida Pues yo Este Usted se va a dar cuenta Que esto le va a dar Mayor Este Satisfacción A su cliente De ver Que usted le está Asesorando De que no solamente Le está vendiendo ¿Ya? Entonces Enseguida Les compartiré Los otros dos elementos Para que puedan Tener un servicio De cliente De excelencia Así es Elizabeth Súper bien Pero también Es importante Saber Cómo poder Gran Poder dar Ese gran servicio Bueno Primero Hay que Si tú no lo puedes hacer Y ya tienes Un negocio en marcha Y tienes otras personas Que también son aquellas Que dan ese servicio Al cliente Pues hay que empezar Por contratar personas Que estén dispuestas A ofrecer un excelente Servicio al cliente Yo por ejemplo He ido a tiendas He ido a locales Que lamentablemente Uno se ve El desinterés En el servicio Al cliente De la persona O de la persona Contratada ¿No? Se ve que realmente No le interesa Vender O sea Le dices Mira yo quiero esto Y le dice Pero si se lo va a probar O se lo va a llevar O cosas así Entonces Eso hay que editar Completamente Porque eso Eso hace que Más bien El cliente Se vaya Y diga Ni siquiera Me tiene paciencia O cosas así ¿No? También otra cosa Es conoce Íntimamente A tus clientes Eso significa Como decía Escucharlos De manera personal Entenderlos Responder a sus necesidades Y expectativas Asegurarse también De que todo el equipo Lo haga No solamente tú Como dueño De la empresa Y hay que buscar Que los clientes Que a lo mejor Se han quejado O que han dejado Algún comentario Tratar de entenderlos Tratar de ayudarlos Para que regresen Y nuevamente Puedan ser tus clientes ¿No? También otra vez Construye una visión De servicio Y que todos Vean claramente Esa visión De servicio Esto significa Articular y vivir La mentalidad Del servicio Al cliente Tanto frente De ellos Como en su ausencia Tu visión De servicio Debe ser fácil De entender Estar escrita Y ser verificable Y también Contar con algunas Métricas Que lo ayuden A ser un poco Más real Y compararlo Con lo de la Con la competencia Otra parte También sería Haz feliz Tu proceso De entrega De servicio ¿Sí? Un proceso De entrega De servicio Bien diseñado Hará más fácil Hacer negocios Con Con mi cliente ¿No? El proceso Debe ser amigable Con los empleados Y con los clientes Así como contar Con mecanismos De retroalimentación Para poder corregir Esos malos resultados Y si Los empleados Y si tus empleados Son los encargados De realizar este servicio Pues Si ellos No están felices Sencillamente El proceso No 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 funcionará Entonces hay que tratar De empoderar A las personas Que también Están trabajando Con nosotros Y que demuestren Ese don De servicio Ese servicio Al cliente Hacia Las personas Que están Interesadas En nuestros productos Porque en caso contrario Pues El cliente Sencillamente Va a entender Que no le interesa No le interesa Venderme ¿Verdad? Y sencillamente Se va Así es Les comparto Los dos factores más Para demostrar A nuestro cliente Un buen servicio La empatía Le invito A hacer un ejercicio Esto siempre Esto siempre lo hago En mis entrenamientos De que Por ejemplo En los que son Presenciales Obviamente De que Pongan Al frente suyo Unos zapatos Y que Traten de colocárselos Unos zapatos Ya sean Más pequeños O más grandes Con el fin De que Cuando se los pongan Pues a veces Te pueden quedar Muy apretados O te pueden quedar Muy grandes Y de ambas Ambas Perspectivas No vas a poder Caminar bien ¿Verdad? Eso significa Ponerte en los zapatos De tu cliente Entenderlo Comprenderlo ¿Por qué? Porque Cuando tú te sientes Incómodo Tú te vas a sentir De cómo esa persona Puede estar Pasando ese momento Y vas a sentir Todo el don de servicio Para poderlo ayudar Entonces Y aquí les comento Algo desde mi experiencia Ya como mentora Yo tengo una mentoría Que es para Plan de contenido Exclusivamente Para plan de contenido En redes sociales Y a coach Mentores Asesores Que hacen lo mismo que yo Pero en otras áreas En otras especialidades Y que resulta Que cuando llega El cliente Algunos de ellos Pues No sabe todavía Manejar a la perfección Instagram O tal vez no sabe Manejar Canva Y yo Cuando detecté Eso en mis primeros Clientes De la mentoría Lo que hice fue En la siguiente Digamos Corte De De personas Lo que hice fue Dar de bonus Una clase De Instagram Y una clase De Canva Totalmente Gratis Un bonus Porque Porque eso No es No es No es Que Se aparte De la asesoría Pero si lo requieren De nada me sirve a mí Darle a mi cliente Toda la estrategia Del contenido Si no sabe Si no sabe utilizar Estas herramientas Entonces Ellos se van Muy contentos Se van Muy satisfechos Porque van Con todas las herramientas Para accionar O accionar ¿De qué sirve Que yo le haga Todo un plan Para tres O para seis meses De contenido estratégico Si no No comprende El funcionamiento De Instagram O no comprende El funcionamiento De Canva Entonces Es ponerme En los zapatos De mi cliente Entonces Actualmente Yo estoy en el desarrollo De un proyecto Para el 2022 Y yo a ellos Ya les estoy comentando A mis alumnos Mira ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Voy a lanzarlo de acá Y me dicen Elizabeth Anótame Yo quiero estar En ese proyecto ¿Qué estoy haciendo? Fidelizando A mi cliente Porque lo estoy entendiendo Entonces El próximo año Que yo lance el proyecto Mi primera corte De alumnos Van a ser ya Mis clientes No voy a tener Que desesperarme En buscar nuevos clientes Si se dan cuenta Entonces El tener empatía Te va a permitir A ti Fidelizar A tus clientes Y la última También es Bueno ¿Cómo llevar A la práctica De la escucha activa? Perdón De la empatía Es con la escucha activa La que vimos anteriormente Y atender un tema A la vez Por favor Si usted Trabaja de forma presencial O si tiene su negocio De forma presencial No contesta el celular Mientras tiene A su cliente presente Dele la importancia Que él se merece Porque si no Va a decir No me están prestando atención Me voy de aquí Y el otro elemento Es sonreír El estado emocional De una persona Es sensación De bienestar Si usted transmite eso Su cliente Lo va a sentir Entonces ¿Cómo lo podemos Llevar a la práctica? Dar y recibir Esto es como Un boomerang Si usted da Va a recibir Es como por Por ley del universo Así de sencillo Relacionarse Con los demás No puede ser Digamos que Tal vez usted Está emprendiendo Y solamente Está enfocado Digamos como Que en usted Pero yo lo invito A relacionarse Con otros Otros emprendedores Que ingrese a grupos Que conozcan nuevas personas Que están en su sintonía Que haya sinergia De lo que usted está haciendo Porque tal vez El grupo de personas Que usted Realmente Tal vez está En un círculo Y actualmente Están Digamos Trabajando En relación De dependencia No van a tener El mismo pensamiento Que usted Entonces usted Envolúcrese Con otras personas Para que aprenda De ellos también También Tener objetivos Si usted Se enfoca En la meta Su misión Va a ser Dar ese paso Con seguridad Y atender bien A su cliente Y también Disfruta De los momentos De la vida O sea Si usted Hizo una publicación Un reel Un reel Y se le hizo viral No sé Tuvo 6 mil Visualizaciones Celébrelo Comprase un helado Y celébrelo O sea Haga pequeños detalles Pero usted viva Esos logros Porque son logros Usted Créame Yo trato Con muchos Emprendedores Y cuántas veces Quieren que un reel Se le haga viral Cuando un reel Se le hace viral Dicen El Isaac Se hizo viral Tiene 6 mil 7 mil Visualizaciones Guau Qué increíble Es ese Entonces digo Celébrelo Porque es un logro Sí No es fácil De hacer un reel Viral Tiene que haber Estrategia Entonces Es muy importante Que usted lleve A la práctica Eso Que acepten Los cambios Actualmente Las redes sociales Constantemente Hacen cambios En las plataformas Y nos toca adaptarnos Y bueno Por ejemplo Uno de ellos Es que Instagram Le da mayor Digamos Autoridad A los videos Y a mí me toca También hacer videos Ahora bastantes Con las stories Con los reels Hacer live ¿Por qué? Porque es el formato Que le está dando mayor Importancia a Instagram Entonces nosotros Debemos adaptarnos A estos cambios Si queremos Pues sobresalir Y que nuestro cliente Nos elija a nosotros Así que Desde el corazón En serio Les recomiendo Esto Ponerlas en la práctica En la práctica Créanme que estos elementos Que les estoy dando Es parte de mi programa Marca personal Y se los estoy compartiendo A ustedes Con mucho, mucho precio Para que los pongan En la práctica Y tengan grandes resultados Así es Elizabeth Bueno, otra de las Otra de las técnicas También es Bueno, entrenar Continuamente ¿No? Hay muchas empresas Que sencillamente Tienen un excelente servicio Pero es porque También entrenan A sus personas ¿No? Entrenan Más o menos A los Miembros del equipo Tanto a los nuevos Como a los experimentados Es decir Que los líderes Pues han descubierto Que mantener a todos Actualizados En el tema de tecnología Competencia Demandas Es crítico También para el negocio ¿No? Y la gente Encargada del servicio Al cliente Requiere de ese apoyo Y también del resto Del equipo Otra cosa También es Involucrar Y empoderar Y inspirar Al equipo ¿Sí? Quiere decir Que Tratar de pasar Esa inspiración Que uno como emprendedor Tiene hacia el equipo Para que ese equipo Realmente esté comprometido Y pues dé Un buen servicio Al cliente ¿Qué más? También Reconocer Recompensar Y incentivar Esa es otra forma También de servicio Al cliente Si yo veo Que es un cliente Sumamente Que siempre me compra Que es súper fiel A mi marca Que me sigue Que me comenta También podríamos hacer Incentivos ¿Verdad? Algún tipo de Algún tipo de concurso Algún tipo de giveaway ¿Verdad? Para que ellos puedan Un poco incentivarse Y sencillamente Eso también es parte Del servicio al cliente Otra parte Es justamente Lo que hablaba Elizabeth El tema del tono ¿No? El tono Y el Y la forma de escribir La forma de Escribir El tema De los mensajes De contestar Ciertas 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 Preguntas Que nos hace El cliente ¿Verdad? Por lo general Yo me he dado cuenta Que las personas No leen mucho ¿Sí? Entonces por más que Como dice Elizabeth Este toda la información En el flyer Y toda la información En el post Y todo No leen ¿Sí? Entonces siempre Van a haber preguntas Pero el tema Es el tono De cómo se las conteste El tono La forma de hablar La forma de tratar Hacia el cliente Todo eso también Es parte De este servicio Al cliente Así es Paulina Y bueno Las personas Este justamente Yo terminé Un Un programa Un book Este siempre Como yo Incentivo A seguirnos capacitando Usted no No es porque También llega a un nivel Del negocio Del emprendimiento Y bueno Aquí me quedo Me quedo nuevamente En una zona de confort No Siga capacitándose Siga entrenándose Para que su negocio Pueda convertirse Dentro de cinco años Ya en una empresa O sea una empresa Que dé incluso trabajo Entonces Y ahí nos decían Que el ser humano Viene a dos cosas A servir a los demás Y a ser feliz Entonces O sea como les dije Hace un inicio El don de servicio Está por naturaleza En nosotros Solamente que lo perdemos En el Mientras crecemos Mientras Nos involucramos En la sociedad Porque conocemos Tal vez otras Otras personalidades Otras características Y vamos perdiendo Ese don Así que yo le invito A que retome eso Que ponga en práctica Estos cuatro elementos Y yo sé que a veces Puede parecer Inalcanzable Pero cuando Usted comienza a practicar Desde el agradecimiento Este Usted va a poder ver Resultados increíbles Va a poder ver Y sobre todo Va a generar Esa conexión Yo he visto Cuentas a veces Muy grandes En Instagram Pero que les cuesta Conectar Con su audiencia Es decir Generar ese sentimiento Este De emoción De que decir Wow Yo con esta cuenta Me siento identificada Con esta cuenta Me siento bien Porque entiende Mi dolor Entiende lo que yo deseo Entonces Cuando usted Logra comprender Eso Usted no va a necesitar Diez mil Y veinte mil Seguidores Para vender Con Usted puede tener una cuenta De quinientos Seguidores Y si usted Está con su cliente ideal Y sobre todo Este Enlaza esta conexión Trescientas personas Le van a comprar Así es que Por favor Le invito A que ponga en práctica Estos cuatro pilares Estos cuatro elementos Que realmente Le van a ayudar muchísimo Y regresamos En un momento No olviden contestar Nuestra pregunta De cuáles son Los cuatro elementos De servicio al cliente Déjanos tu respuesta En comentarios En nuestra página De fe Tú Que eres De espíritu independiente Y sueñas Con ser Tu propio jefe Debes ser parte De Innof UG Únete en la incubadora De emprendimiento UG Donde te ayudaremos Con tu idea de negocio O tu proyecto Ya en marcha Con el fin De recibir capacitación E impulsar tu negocio Haz contacto con nosotros A través de nuestro Correo institucional Innof UG Arroba UG www.edu.es ¿Qué esperas? Atrévete a emprender Con Innof UG ¿Buscas la última tendencia En modas? Te invitamos a conocer Leyes Fashion Boutique Tienda online Donde encontrarás Prendas exclusivas Y elegantes Para damas Leyes Fashion Boutique Tiene los mejores precios Hacemos ventas Al por mayor y menor Contáctanos Al 0986-4396-73 En Instagram Como Leyes Fashion Guión Bajo VIP Y en Facebook Como Leyes CM O visítanos en Durán Los helechos Entrando por la antigua Frutería Diagonal A la Cruz Azul Resalta tu belleza Y estilo Con Leyes Fashion Boutique The UG Talent Show Ya tiene a sus clasificados Ellos pasarán A la gran final Que se realizará Este 15 de septiembre A las 19 horas 30 A través De nuestro Facebook Live Así que Prepara todas tus palabras De aliento Para que apoyes A tu favorito Les recordamos A todos los clasificados Enviar la grabación De su canción O actuación Para la gran final De manera horizontal En un formato MP4 Y sin ninguna edición En la voz Es válido Utilizar pista O tocar instrumentos Recuerden Que la decisión final La tiene nuestro jurado calificador Que gane el mejor En The UG's Talent Show Faxo Transmite Hey TikToker Prepara tu maleta Para disfrutar Una aventura Con turismo demente Gánate un full day A chimborazo Gracias a Prodice Tours Envianos tus aventuras En los diferentes Rincones turísticos Del Ecuador Y etiquétanos Arroba Turismo demente Los videos más creativos Participarán Del sorteo Que se realizará Este 16 de septiembre En el programa Turismo demente Esta semana Etiquétanos Tu video TikTokero Sobre Cuenca Para poder compartirlo En el programa Del 2 de septiembre Recuerda nuestra cuenta De TikToker Arroba Turismo demente Somos la U en línea Faxo Transmite Hola emprendedores Ahora estamos en tu segmento Tips para brillar Tienes un negocio En mente Y todavía No te has lanzado Tranquilo Que esta es tu oportunidad Para proyectarte Como todo un empresario En este segmento Podrás conocer Todo lo que necesitas Antes de dar Ese gran paso Les queremos presentar Desde la incubadora De emprendimientos De la UGE A John Ruggel De la Facultad De Ciencias Administrativas Dile a todos Hola emprendedores Hola emprendedores Soy John Ruggel Tengo 28 años Y actualmente Me encuentro Bajo relación de dependencia Pero además Tengo Un pequeño proyecto Que Lo estoy avanzando Poco a poco Que Lo he llamado Eco Drive Que consiste En una aplicación Que nos ayuda A compartir viajes El conductor Traza una ruta Y Las personas Que están dentro De esa ruta Pueden acoplarse Pagando la tarifa De una sola persona Y más no De un solo viaje Completo Interesante John Cuéntanos ¿Cuáles son tus dudas? Tengo muchas dudas Más que todo Apegándonos Al tema de hoy Quería saber Cómo puedo realizar Cómo puedo demostrar Que Tengo el don Del servicio En las redes sociales Para contactar A mis clientes Mis futuros clientes Y a mis futuros socios Que estarán Escribiéndome Por redes sociales Y muchas veces Se ha visto En ciertas páginas Que Siempre Preguntan Preguntan Y Le responderán A uno o dos O simplemente Le ponen Que tienen que Escribirles por interno Y tengo mi duda Si esa es una buena Estrategia o no Bueno Yo te recomiendo Lo siguiente John Puedes hacer Saludos matutinos Siempre Si te estás tomando Tu Tasa de café De desayuno Puedes compartirlo Para que vean Que eres una persona Común Que está Simplemente Detrás de una página También Puedes hacer Frases motivacionales Relacionadas A tu giro de negocio Puedes buscarlas En Pinterest En Google Hay muchas frases ¿Y para qué? Para que inspiren A contratarte También Tu rutina O sea En este caso Que hablas de una aplicación ¿Cómo es el proceso De la aplicación? Puedes hacer un ejemplo Un video De cómo es Que está el conductor Llega la persona Y cómo puede Otra persona Subirse a la misma ruta ¿No? Que es lo que tú quieres hacer Entonces vas explicando El proceso Porque tal vez Bueno Pueden decir Pueden haber muchas preguntas Y cómo sé Que es confiable Entonces tú Puedes asegurar El proceso Y de esta forma Demostrarle Que tienes el don De servicio También Siempre contestar Los mensajes Con cortesía Y con esto De que El mensaje Te conteste por interno Realmente yo soy Embajadora De que Siempre se publican Los precios Puede ser Que en el tema De servicios A veces Dependiendo Dependiendo Digamos De que si Conlleva primero Tal vez una reunión Previa Para ver Qué es lo que Necesita el cliente Bueno Tal vez Se puede decir ¿Sabes qué? Necesito reunirme Para cotizarte Para hacer una proforma Pero por lo general Si es producto Si ya son servicios Establecidos Por ejemplo En tu caso Que tal vez Son por rutas Puedes establecer Una ruta Este Este Precios fijos Por rutas Y Publicas Tu lista De precios ¿Por qué? Porque eso Le da seguridad Al cliente Y bueno Habrán personas Que si te van a Escribir ¿Cuál es el precio? Bueno Ahí viene el don De servicios Pero yo Si considero Que los precios Se deben publicar O sea Y justamente Porque ya Ahí te va a Escribir La persona Que realmente Está interesada Muchas gracias Elizabeth Quería saber Más o menos Qué técnicas Puedo aplicar En lo que es La atención Al cliente Pero dentro De la plataforma Comunicándome Directamente Con mis clientes Ya existentes Y con mis socios Que serían Los conductores Bueno Ahí primero Tienes que aplicar Este tema De la experiencia De compra La experiencia De compra Tiene que ser Muy buena Muy acertada Con tu cliente Para que él Realmente Pueda Pueda Confiar en ti También está El tema De que Puedas Puedas resolver Todas las incidencias Que él tiene Todas las Todas las Las dudas Que él Se le van Presentando Por los Productos ¿Sí? Y eso Sí Siempre Como decíamos En un buen Tono En un buen Contestarle De la mejor Forma ¿Sí? Para que Pues él Se sienta Que tiene Una experiencia De compra De compra Excelente Excelente O sea Por ejemplo Cuando compras Online Lo bueno Es que tú Tienes que Sentirte seguro Que efectivamente Compraste De la manera Correcta Y que te va A llegar Tu producto En tal Tiempo En tal Digamos En un Espacio de Tiempo Limitado ¿Verdad? Y si La persona Tiene dudas Pues contestar Esas dudas Otro Otro tema Es también El tema De los Canales Más adecuados ¿No? Hay que ver Cuál es el canal Más adecuado Dependiendo De tu Emprendimiento Si es De manera Online Si es Por teléfono Si es Vía Whatsapp Entonces Esas serían Esas dos Recomendaciones Que yo te daría Para que Manejes Esa parte ¿No? Este Como Mi objetivo Es Captar Bastantes Personas Tanto Como Socios Como Clientes Quisiera Saber Alguna manera Algún Método Que Me indique Si estoy Dando Un buen Servicio Al cliente En lo Que es Servicio De la Aplicación Y lo Que es Servicio Al cliente Que es El acercamiento De Los Administradores Con Los Clientes Y Socios Claro Bueno Ahí lo Que puedes Hacer Es Realizar Encuestas Yo Siempre Las Hago Vía Google Form Porque Es Una Aplicación Que te Permite Medir Los Resultados Tabular Los Puedes Ver Inmediatamente Ahí En la Aplicación O Los Puedes También Llevar A Excel Entonces Es Muy Práctica La Aplicación Y puedes Hacer Encuestas Sobre Tu Producto ¿Cómo Cómo Cómo Si el Funcionamiento Es Fácil De Usar Si Les Da Seguridad Al momento De Ingresarle El Número A Tarjeta De Débito O De Crédito Si Están Cumpliéndose Las Políticas Que Tú Has Establecido ¿Ya? Entonces Eso Puedes Hacer Sobre Tu Producto También Sobre El Tiempo Que Se Demora La Ruta Si Es La Más Accesible Si Es La Más Rápida Si Está Conforme O Sobre Los Horarios De Atención Tal vez Tú Vas A Tener La Aplicación De Tal Horario Tal horario Y De repente Una persona No Ha visto Esa Publicación Entonces Lo Pedir Ampliar El Servicio De La Ruta También Me Pasó En Mi Primer Programa Que Yo Día En Una Empresa Me Dijeron Que Deberían Ser Más Sesiones El Programa Inicialmente Eran Cuatro Luego Yo Lo Llevé A Siete Sesiones Porque Me Dijeron Que Debería Ser Más Extenso Porque Querían Aprender Más Querían Seguir Sabiendo Querían Aprender Sobre Cómo Llevar Su Marca Personal Al Nivel Corporativo Entonces Ahí Tú Identificas Cómo Puedes Mejorar Tu Servicio O Tu Producto Y También Bueno El Tiempo De Respuesta A Los Mensajes Bueno A Ver Yo Pedí La Ruta En 15 Minutos Y Se Demoró 20 O Se Demoró Media Hora Entonces Puedes Preguntar Y Siempre Hazlo En Escala Del 1 al 5 No 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 Y También Que No Sean Más De 7 Preguntas Las Personas Ya Se Aburren Y No Las Contestan Entonces Es Muy Importante Que Tengas Este Tipo De Encuestas Siempre Cada Cierto Tiempo Estarlas Realizando Muchas Gracias Este ¿Cuáles Son las Claves Para Dar Un Buen Servicio Al Cliente Tanto A Mis Clientes De Las Aplicaciones Y Tanto A Mis Socios Bueno Yo Te Recomiendo Que Primero Escuches Las Necesidades De Tu Cliente Tienes Que Escuchar Eso Tienes Que Conocer Cuál Es Tu Producto También Comienza A Gestionar Mucho El Tiempo Si El Tema De Tu Negocio Tiene Mucho Que Ver Con El Tiempo Que Las Personas Se Van A Trasladar El Ahorro Que Va A Implicar El Hecho De Que No Tengan Que De En Su Vehículo Sino Que Comparten Vehículo Si Entonces También Anticípate A Las Necesidades De Tus Clientes Haz Que Los Clientes Se Sientan Apreciados Que Se Sientan Que Realmente El Servicio Tú Solo Estás Dando Por El Interés Que Tienes Y Por Resolverles Un Problema Latente Que Es El Tema De La Transportación Y También Hay Que Tratar De Ir Más Allá Ofrecer Un Poquito Más De Las Expectativas De Entonces Con Eso Yo Creería Que Podrían Ser Una De Las Claves Para Que Tengas Un Buen Servicio Al Cliente Muchísimas Gracias A la Señorita Elizabeth Le Quiero Hacer Una Pregunta Alejándonos Un Poquito Del Tema Acabo De Escuchar Que Usted Ha Tenido Dos Emprendimientos Antes Del Que Tiene Ahora No Personal También Tuve Un Emprendimiento Que Murió A Corto Plazo Mi Pregunta Es ¿Qué Le Diría Usted A Ese Joven Que Nos Está Viendo Ahorita Para Que No Deje Morir Sus Esperanzas Y Tenga Un Poquito Más De Fuerza Y Salir De Ese Miedo De Que Va Volver A Fracasar Bueno La Verdad Es Que No Veo Este Para Mi No Existe La Palabra Fracasar Porque No Veo El Fracaso Como Algo Malo Veo Que Es Un Aprendizaje Por ejemplo En El Tema De La Marca De Igualitos Una Marca Que Wow Si Te Dijera Cuánto Invertir No Me Creerías Porque Yo hice La Confección De Toda La Ropa De Toda La Ropa De Toda Una colección De Ropa La hice Y Fue Un Pago Contado Porque Era Una Costurera Entonces A ella No Le Voy A Pagar Interjetas De Crédito Hice La Inversión En Logo En Sesión De Fotos En Que Alguien Me Lleve La Página De Instagram Y De Facebook Pero No Fue Porque Yo No Tenía Este Don Para Para Ese Tipo De Negocio Ya Entonces No Lo Vi Como Un Fracaso Lo Vi Como Un Aprendizaje De Que No Pero Donde Yo Contrataba Los Capacitadores Porque Trabajaba En Relaciones Dependencias Entonces No Podía Dedicarme Al 100% Al Negocio Lo Llevaba Con Una Socia Pero También Ahí Tiene Que Haber Algo Muy Importante Cuando Tú Tienes Socios Que Estén Alineados En Los Mismos Valores En Lo Mismo Que Tú Anhelas Ya Porque Cuando No Hay Esto Este Sentimiento De Hacia Ese Negocio Puede Que Por Ahí No Es Por Ahí No Es Entonces También Me Dí Cuenta Como Que No No Era El Momento Y Desistí Y Así Mismo Hice Logo Incluso Lo Registré En El Logo Está Registrado Se Llamaba Descomplicate Capacitaciones Y Eventos Y Cómo Me Dí Cuenta Que Este Era El Negocio Por El Don De Servicio Porque Cuando Yo Inicié Este Lo Primero Que Hice Fue Comunicarle Todos Mis Contactos Que Me Iba Dedicar A Emprender Y Que Estaba Pues A Las Órdenes De Cualquier Servicio Que Requerían En El área de Marketing Aún No Tenía idea De Que Me Iba A Especializar En Marca Personal Solo Sabía Que Quería Emprender Y Que Vi Una oportunidad En Esto De La pandemia Realmente Vi Una Oportunidad Hacerlo Todo Online Antes Recuerdan Lo que era Llevar a cabo Una Capacitación Tenías Que Contratar Un Local Tenías Que Imprimir Un Montón De Recursos Tener A un Equipo De Trabajo Y Ahora Lo Puedes Hacer Mira Mira Como Estamos En este Momento Estamos Online Y Estamos Educando Entonces Es Más Accesible Y Me Di Cuenta Porque Mis Amistades Me Comenzaron Y Yo Nunca Nunca Fue De Mi Parte Decirles Que Para Yo Decirte Algo Tengo Que Cobrarte Por Una Mentoría O Por Una Asesoría Simplemente Le dije No Si Quieres Nos Conectamos Y Te Explico Y Le Mandaba Detallado Todo Lo Que Tenía Que Hacer Y Esa Primera Persona A la Que Yo Le Serví Ella Me Contrató Mi Primer Taller Para Ella Y Su Equipo Para Diez Personas Entonces Imagínate Si yo Tal vez No hubiese Tenido Sedón De Servicio Entonces Lo que Yo Les Diría Es Que Busquen Esa Pasión Que Busquen Ese Propósito Que Emprender No es Solamente Porque Yo Quiera Ganar Un Dinero Extra O Porque Yo Quiera Tener Una Empresa Y Lograr Miles De Dólares Sino Porque Realmente Debe Existir Un Propósito Y Y Esto Del Propósito Es Algo Muy Importante Este Por Decirte Yo Iniciendo Un Taller De Marca Personal Luego Se Convirtió En Un Programa Grupal Actualmente Estoy En Una Mentoría La Estrategia Va A Poder Cambiar Pero El Propósito Que Es Enseñar Que Es Mi Propósito Enseñar No Va A Cambiar De Pronto En Este Momento Yo Bueno Aparte De Marca Personal No Se Se Me A Excel Que También Lo Sé O Se Me A Canva Se A Instagram El Propósito No Va A Cambiar Porque El Propósito Es Enseñar Puede Cambiar La Estrategia Entonces Es Identificar Ese Propósito Para Que Pueda Servir Desde El Corazón Y Buscar Eso No Vean Los Fallos Como Un Fracaso Sino Más Bien Como Un Aprendizaje Si No Imagínense Las Grandes Marcas Coca Cola Creo La Historia Cuenta Que En Su Primer Año No Vendió Muchas Botellas Walt Disney No Fuera Walt Disney Si No Hubiese Tenido Perseverancia Los Invito Realmente A No Desistir Porque Una Marca Necesita Sinceramente Cinco Años En El Mercado Para Decir Que Se Introdujo Este Con Éxito Entonces Ese Es Mi Consejo Muchísimas Gracias Entonces Bueno Vamos A Una Pausa Donde Conocerás En Que Consiste El Emprendimiento De Nuestra Invitada De Hoy Ya Tienes La Respuesta Te Leemos Cuáles Son Los Elementos Del Servicio Al Cliente Dejanos Tu Respuesta En Comentarios De Nuestra Página De Facebook Tú Que Eres De Espíritu Independiente Y Sueñas Con Ser Tu Propio Jefe Debe Ser Parte De Innof UG Únete En la Incubadora De Emprendimiento UG Donde Te Ayudaremos Con Tu Idea De Negocio O Tu Proyecto Ya En Marcha Con El Fin De Recibir Capacitación E Impulsar Tu Negocio Haz Contacto Con Nosotros A Través De Nuestro Correo Institucional Innof UG Arroba UG .edu .s ¿Qué Esperas? Atrévete A emprender Con Innof UG ¿Buscas Es la Última Tendencia En Modas? Te Invitamos A Conocer Legis Fashion Boutique Tienda Online Donde Encontrarás Prendas Exclusivas Y Elegantes Para Damas Legis Fashion Boutique Tiene Los Mejores Precios Hacemos Ventas Al Por Mayor Y Menor Contáctanos Al 0986 4396 73 En Instagram Como Legis Fashion Guión Bajo VIP Y En Facebook Como Legis M O Visitanos Durán Los Halechos Entrando Por La Antigua Frutería Diagonal A La Cruz Azul Resalta Tu Belleza Y Estilo Con Legis Fashion Boutique The UGIS Talent Show Ya Tiene Sus Clasificados Ellos Pasarán A La Gran Final Que Se Realizará Este 15 De Septiembre A 19 Hora 30 A Través De Nuestro Facebook Live Así Que Prepara Todas Tus Palabras De Aliento O Actuación Para La Gran Final De Manera Horizontal En Un Formato MP4 Y Sin Ninguna Edición En La Voz Es Válido Utilizar Pista O Tocar Instrumentos Recuerden Que La Decisión Final La Tiene Nuestro Jurado Calificador Que Gane El Mejor En The UGIS Talent Show Faxo Transmite Hey TikToker Prepara Tu Maleta Para Disfrutar Una Aventura Con Turismo De Mente Gánate Un Full Day A Chimborazo Gracias A Pro Y C Tours Envianos Tus Aventuras En Los Diferentes Rincones Turísticos Del Ecuador Y Etiquétanos Arroba Turismo De Mente Los Videos Más Creativos Participarán Del Sorteo Que Se Realizará Este 16 De Septiembre En El Programa Turismo De Mente Esta Semana Etiquétanos Tu Video TikToker Sobre Cuenca Para Poder Compartirlo En El Programa Del Dos De Septiembre Recuerda Nuestra Cuenta De TikTok Arroba Turismo De Mente Somos La U en Línea Faxo Transmite Hola Emprendedores Para Terminar Nuestro Programa Les Tenemos A Una Emprendedora Muy Especial Desde La Fábrica De Emprendimientos De La UG Recibimos A Leila Caicedo Con Su Emprendimiento Legis Fashion Hola Emprendedores Soy Leila Caicedo Tengo 24 Años Soy Estudiante De Ingeniería Comercial Mi Emprendimiento Se Lama Legis Fashion Y Nació Hace Aproximadamente 4 Años Legis Fashion Es Una Tienda Dedicada A Las Ventas Por Mayor Y Menor De Prendas Exclusivamente Para Damas Así Es Leila La Verdad Es Que Quiero Felicitarte Por Tu Emprendimiento Y Cuéntanos Cómo Nació Tu Emprendimiento Desde Cuando Desde Cuando Lo Tienes Cómo Nació Esa Idea Cómo Surgió Bueno Como Indiqué Este Emprendimiento Nació Más o Menos Hace Cuatro Años Debido A Una Nueva Necesidad Que Fue La De Independizarme Salí Embarazada Entonces Bueno Una Vez Que Me Mudé Sentí Bueno Obviamente Como Todas Las Personas No Sienten La Necesidad De Obtener Otro Tipo De Ganancias Entonces Yo Comencé A Realizar Pequeñas Ferias Aquí En Mi Departamento En La Cual Vendía Prendas De Vestir Pero De Segunda Obviamente En Excelente Estado Y Calidad Y Bueno Actualmente Ya No Tengo Mi Negocio Aquí En Mi Departamento Sino Que Ya Tengo Un Local Que Bien Leila Me Encanta Tu Negocio Y Bueno Mira Lo Que Yo Decía Ya Te Falta Un Añito Para Decir Que Tu Marca Ya Está Exitosamente En El Mercado Así Que Te Felicito De Todo Corazón Yo Quiero Llegar Hasta Allá También Recién Tengo Un Año Pero Bueno Cuéntame ¿Has Realizado Alguna Encuesta Para Medir El Grado De Satisfacción De Tus Clientes La Verdad No Pero He Recibido Bueno Recibo Día A Día Mensajes Satisfactorios Que Me Motivan A Seguir Día A Día Con Mi Emprendimiento Cuéntanos ¿Cómo Manejas La Parte De Atención Al Cliente Ya Sea Física O Online Bueno Bueno En Si Brindándoles El Mismo Nivel De Servicio Todo El Tiempo Con Mucha Empatía Y Sobre Todo Paciencia Y Ofreciéndole Productos De Calidad Y Lo Que Más Llama La Atención Que Es Lo Que Hago Todas Las Semanas Es Poniendo Ofertas Ya Que Semana A Semana Se Actualiza Mercadería Entonces Para Que Vaya Saliendo Obviamente Se Hacen Ofertas Todas Las Semanas Para Así Poder Ir Ingresando ¿No? Muy bien Y Coméntame De Los Elementos Que Hablamos ¿Cuál Dirías Que Tal vez Si Lo Aplicas Un Poco Más O Si No Lo Hayas Aplicado Aún Este Mejoraría Este Grandiosamente Tus Resultados Por ejemplo El don de Servicio La Escucha Activa La Empatía El Sonreír Bueno Que Yo Creo Que Escucho Tu Escucho Que Siempre Recibes Al Cliente Con Una Sonrisa Bueno Pienso Que La Principal Clave Para Tener Un Mejor Resultado Es Mejorando La Comunicación Ya Que Si Se Escucha El Cliente Uno Tiene Pistas Para Satisfacer Las Necesidades De Esto Va Agarrando De La Mano Con La Empatía La Sonrisa Y El Buen Servicio Muy Bien Leila Leila Cuéntanos Cómo Podemos Comprar En Leyes Fashion Dinos Cómo Seguirte En Las Redes Y Cómo Contactarnos Contigo Bueno Este Somos Una Tienda Online Física Pueden Realizar Sus Pedidos Desde Cualquier Lugar Del País Nosotros Publicamos Las Imágenes En Instagram Estamos Como Leyes Fashion Arroba Leyes Fashion En Facebook Como Leyes M Y Cualquier Pedido Pueden Realizarlo A Través Del Whatsapp Mi Whatsapp Es 098 64 39 673 Muchísimas Gracias Leila Bueno Ahora Si Vamos A Conocer Quién Es Nuestro Ganador De Ese Premio Que Nos Va A Dar Leyes Fashion Vamos A Ver Quiénes Son Nuestros Ganadores Bueno Nuestra Ganadora Nuestro Ganador Romeri Zurita Muy Bien Romeri Felicitaciones Bien Ok Hemos considerado Pues a todas las personas Que escribieron en nuestros comentarios En Facebook Muchísimas gracias Elizabeth Bueno Hasta aquí su programa Hola Emprendedores Los esperamos la próxima semana Para seguir aprendiendo Y creciendo juntos A través de la web Línea Faxo Transmite Un agradecimiento Total A los invitados De hoy Y recuerden Que una marca Necesita Tiempo Y paciencia Para desarrollarse Y crecer Soy Elizabeth Aveiga Mentora de marcas Personales Que tengan una linda tarde Gracias Elizabeth Así es Todos sus sueños Pueden hacerse realidad Si tienes el coraje De perseguirlos Soy María Paulina Brito Directora de la Incubadora de Empresas De la Universidad de Guayaquil Muchísimas gracias A John A Leila Por habernos acompañado El día de hoy También quiero comentarles Que nos sigan En nuestras páginas En Brito Shop Y también en la página De Elizabeth Aveiga Porque justamente La próxima semana Vamos a comenzar Un reto De amor Propio Para todas Esas chicas Y esas mujeres Imparables Juntamente Así Como hemos Hablado El día de hoy Hemos conectado Muy bien Con Elizabeth Y estamos Comenzando Un nuevo proyecto Y queremos hacer Las partes A todas Esas mujeres Emprendedoras Que están también En la comunidad De la U en línea Así que las invitamos A unirnos Y que nos sigan También en nuestras redes Muchísimas gracias A todos Y muy buena Tarde Hasta luego La U en línea Presentó Hola emprendedores Te esperamos La próxima semana Con más recomendaciones Tips Y consejos Para que puedas Impulsar tu negocio No te pierdas La próxima emisión De tu programa Hola emprendedores Brilla con tu marca personal A través De la U en línea Faxo Transmite Rodo Y Y Y Y Y Y Gracias.